¡Quefecín, quefecín! Vamos a sacarnos este vídeo encima, que no os gusta, que no sé por qué. A ver, vamos fútbol, ¿no? Sí nos gusta, sí nos gusta. Voy a poner aquí un tío bueno y una tía buena, aquí, ligeros de ropa. Me voy a ir yo y a ver si así lo ve más gente. Como la mujer, la chica del clima. Eso, exacto. ¿En qué país se quita la ropa? Hay unos climas que se van quitando la ropa. En Rusia, en Rusia había, sí, sí. No, y en Latinoamérica también hay algunos. Hay una, lo que quieres es que te hable del weather o no sé qué. Hay una mexicana que hace... Y venezolanas. Venezolanas también, sí, sí. Cuando la temperatura en el sur está muy cálida, pues entonces... Todo deseando que haga calor, ¿no? Está cálida. Pero son muy flacas, ahí, esas se ponen muy flacas. ¿Qué pasa? La carne pegada al hueso es la mejor, jefecito. Ya engordará, como decía el otro. Bueno, comentario machista donde los haya, ¿eh? Pero nada de machismo, lo bonito es bonito, hombre es mujer. Correcto, 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 correcto. Mucho mejor verme a mí que ver a un saco de huesos ahí. No, 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 habrá gente, habrá mujeres que les guste la carne. Que haya para tocar, Vicario, aquí tengamos Lorza. Claro, ahí la muestra todo. Claro que sí. Pero hay un roto para un descosido. Nos vamos, jornada 29 del campeonato nacional de Liga. Eso y chismorreos, dentro vídeo. Bueno... La semana pasada nos fue bien, Vicario. Ganamos 9 euros. ¿Recordáis eso que decíamos de sonrisa de comida? Empecé con 20, acabé con 29, con 28. Así que a ver hasta dónde llegamos. Acerté más de los que fallé, pero fallé unos cuantos también. Bueno, nos vamos. Viernes, hoy, cuando estés viendo este vídeo, en el Ciudad de Valencia, a las 9 se enfrentan el Levante y la Sociedad Deportiva Huesca. A ver, que nos llaman. A ver, dígame usted. Que estamos en directo. Vale, perfecto. Ahora le abren. Vicario, abra usted la puerta, por favor. Mientras yo continúo con mis menesteres. Bueno, Levante Huesca. Este partido para nosotros es importante. Es muy importante. Es trascendente, diría yo. Si el Levante creo que le gane al Huesca, si es capaz de ganarle, yo creo que Huesca muy mal se nos tiene que dar ya para que nos acabe cogiendo. Así que voy a ir con el corazón. Con el corazón total. Y me voy a ir con un Levante Sociedad Deportiva Huesca 1-1. Ojalá acierte. Nos vamos al sábado a las 2 de la tarde. En los Cármenes de Granada. A las 2, Granada-Villarreal. Partido complicado, ¿eh? Los de Diego Martínez que habrán descansado un poquito del todo el tute que tenían de la UEFA y tal. Contra un Villarreal que se ha metido ahí. Y que necesita ganar. Dile a nuestra invitada, por favor, que encienda el ordenador. Que ahora iré a invitarle. Entonces, un Granada-Villarreal. Pues esto a mí me suena Granada-Villarreal 1-X. Partido importante para nosotros. Yo creo que estaría muy bien que los blancos aúpan a Madrid. Y ahora que no está el becario, vamos a decirle a la Madrid. Porque es que juegan Real Madrid. Sociedad Deportiva Aibar. Muy importante. Fijaos que, teniendo un poquito de suerte, si nos suena ganara. Si nos suena ganara, nos podríamos poner con cierta facilidad a 10 puntos del descenso. Con 9 partidos en juego, que serían 27 puntos. O sea, fijaos lo que podría ser eso, ¿eh? Podría ser bastante... El Madrid, que tampoco ha tenido muchos jugadores en la selección. Me parece que creo que es un partido propicio. ¿Eh? ¿Becario? Partido propicio... ¿Cuál? A la Madrid. ¿Eh? A UPA Madrid. A UPA Madrid. Real Madrid. ¿Por qué? Sociedad Deportiva Aibar. Entonces, esto tiene que ser, sí o sí, por lo civil o lo criminal. Me da igual que sea como contra el Elche del último minuto. Benzema. Quien sea. Real Madrid. Sociedad Deportiva Aibar. 1-1. Por favor. Sí, sí, sí. Vale. Seguimos. Jugamos nosotros. Sábado, 6 y media de la tarde. Cerramos jornada. ¿Por qué cerramos jornada? ¿Por qué? Porque después está la final de la Copa del Rey del año pasado. Pero dice... Real Sociedad Atleti de Bilbao. Que no es liga, es copa. Pero se hace una juega a las 6 y media y por eso no hay partido después. Porque a las 9 es la final de la Copa del Rey en Sevilla. Ah, pero del sábado, del sábado. Sí, sí, el sábado. Después de Osasuna. Sí, sí, sí. Sí, sí. Osasuna a las 6 y media juega contra el Getafe. Claro, no hay partido de 9. No, no, no hay. Está la final de la Copa del Rey. Que es la final de la Copa del Rey de la temporada anterior. De la temporada anterior. Recordémoslo. Así que fijaos tú qué paradoja. Que querían esperar para que hubiera público. Y han esperado un año. Y estamos igual. Así que... Madre del amor hermoso. Bueno, nos vamos. Club Atlético de Osasuna. Getafe. Venga, vente arriba. Venga. Club Atlético de Osasuna. Getafe. Una X. Otro triste. Mísero. Rakanoy aburrido. Empate a cero. Ya veréis mañana el análisis. Pero es que tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Así que me voy a ir con una X. Deportivo a la vez. Celta. Otro partido que nos interesa mucho. Me interesa saber qué va a hacer el Celta. Si el Celta ya está prácticamente salvado. ¿El Celta cuántos puntos tiene? 34. 34. Bueno, yo creo que está casi salvado. Pues fíjate. Deportivo a la vez. Celta. Otra X. ¿Sí? ¿Crees que vaya a ser el Celta? A frenarse en Celta nada más ahí. Sí. Sí, sí. Yo creo que el a la vez tiene muchos problemas. Tiene problemas de faldas. Becario. Que si uno se ha acostado con la mujer del otro. Que si el otro lo ha dejado por la tal. No sé qué. Tiene un Cristo interno ahí. Que si el otro no juega. Que si tú eres un cual. Deben tener la de Dios allá. Cuando se entra en el banquillo. Cuando empieza la ropa interior. Y las cosas. Que tú me has mirado la esto. Que el otro. Que tú te has hecho no sé qué. Ahí mal cosa. Mala cosa. Mala cosa. Así que me voy a ir con un empate. 4-15. Domingo. Elche. Real Betis Balompié. Yo es que ya sabéis que yo. Mi amor con el Betis. Pues no sé por qué. Pero es así. Entonces yo quiero que gane el Betis. Porque nos interesa. Pero. El Elche. Creo que se lo va a poner difícil. Y me voy a ir con un Elche Betis. Otra X. Otra X. Además las X están muy bien pagadas. Me care. Muy bien pagadas. Cádiz. Valladolid. No, Valladolid. No, Valencia. Domingo. 6-30 de la tarde. Ahí. Che. ¿Qué hacemos ahí? Me careo. El Valencia se ha salvado. El Valencia ha ganado ahí. Dos partidos seguidos en casa. Y ha pegado un saltito. Yo creo que ya está salvado. Así que creo que tendrá con un poquito menos de presión. Contra un Cádiz que con un punto tampoco creo que les moleste demasiado. Así que me voy a ir con un Cádiz. Valencia. Otra X. Jornada de X, becario. Jornada de X. 9 de la noche. Buen partido. Sevilla. Atlético de Madrid. Empiezan los partidos que deciden una liga. Exactamente. Ahora sí. Este es un megapartido. Sí. Entonces fíjate lo que voy a decirte yo. Me voy a ir con un Sevilla Atlético de Madrid. Un 1. Un 1. Creo que el Atlético de Madrid está de una dinámica muy complicada. No gana. Y cuando gana con mucho miedo, muchos problemas. No le veo demasiado ahora mismo en forma. Contra un Sevilla. Bueno, tampoco es que esté patear cohetes, pero me parece que jugando en casa, con dos semanitas de descanso, creo que se van a recuperar. Y yo creo que Sevilla le puede meter mano al Atlético de Madrid. Y además que con puntos ganándole, como que medio empieza a asegurar su estancia en la Champions. En la Champions, sí. Porque se empieza a separar de la gran sociedad. Sí, sí. Entonces... Hay 10 puntitos contra la sociedad. Yo veo que puede ganarle. Y que se van a meter tanto el Barcelona como el Real Madrid. Se van a meter ahí a la chepa del Atlético. Y yo creo que se van a acabar jugando entre los duelos directos que tiene entre ellos. Creo que se van a jugar la Liga, ¿no? Y vamos a cerrar el lunes... Bueno, no. Que se cierra el miércoles. Ojo. Que el miércoles se repite la final de Copa. ¿Eh, Vicario? El miércoles repiten la final de Copa. Sí, sí. Que es casualidad de cojones, está bien, ¿eh? Puta, y que pierdan uno... Que gane uno en la Liga, en la Copa... Y que gane el otro en la Liga. Al de la Liga le dará cago en la leche ahora, ¿no? Sí, no, no, no. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Barcelona para Diadolid. Sí, yo creo que este partido tiene que ser, como sea, un uno. ¿Eh? Ya sé que el Vicario... Bueno, un empate tampoco pasaría nada. Si esa es una gana, tal. Bueno, pero yo creo que Barcelona debe ganar. Y alejarnos un poquito más del Valladolid. Aunque sea un puntito más. Y me voy a ir al miércoles. La revancha de la Copa, sea lo que sea que pase. Un regazo de Atleti de Bilbao. Y ahí, pues, chico, yo me voy a meter con un uno. ¿Eh? Me voy a meter con uno. Creo, sinceramente, deseo y anhelo que la Copa este sábado la gane la Real Sociedad de San Sebastián. ¿Por qué? Porque me cae mejor. ¿Tienes algún tipo de datos? No. ¿Tienes estadísticas? Tampoco. ¿Lo normal sería que gane la Atleti? Pues, ¿por qué no? Quizás sí. Pero yo quiero que gane la Real. Porque me cae mejor. Y porque mi primera novia era de San Sebastián. Me cario. ¿Eh? Que vivía la Torre Atocha. ¿Eh? Yo veía los partidos en la Atocha en los años 90. Dando mucha información. Se veía. No ha pasado nada. Aquí no hay nada que ocultar. Me cario. Hace mucho eso. Está todo blanqueado. Ya. En la Torre Atocha, que todavía sigue existiendo. Que dicen que es el edificio más feo de San Sebastián. Atocha el anterior campo. Que ahora es a 90. Pero antes era Atocha. Ajá. Entonces vivía en el piso 13. Fíjate si estoy dando datos. ¿Ve cariño? Se veía solo medio campo. Entonces veías medio campo. Entonces veía así. Se veía muy bien medio campo. Me acuerdo de haber visto algún partido de Asuna. Ahí en el viejo. En el viejo Atocha. Que era un campo muy parecido al Sadat. Hay otro estadio que sí se ve desde el luro de hoy. Muchos. Hay muchos. Se ve todo el campo. Sí. El Eiva. El Rayo Vallecano. Hay muchos y muchos. Y eso está increíble. Sí. La verdad que... Esos campos estaría bien alguna vez colarse en algún sitio de esos. Algunas casas. Cuando se pueda viajar... Y nos tendremos que echarle murro a la vida. A ver si nos dejan salir de la provincia primero. Bueno, pues nada. Esto es la jornada 29. Y ojalá acabemos a 10 puntos del descenso. Porque yo creo, como he dicho antes, que ya casi con eso estaríamos salvados. Así que, viviendo en rojo. Adiós. A pasas una. Adiós.